Ya tiene media sanción el proyecto de ley de adopción que ha presentado el diputado provincial Marcelo Feliú, un proyecto de ley que justamente busca agilizar y facilitar los procesos de adopción a las familias que desean tener hijos, que desean adoptar, hacerlo más ágil y evitar las largas esperas que suelen ser durísimas para las familias. Se está esperando ahora que en el Senado Provincial tenga la misma aprobación. Logramos en estos últimos tres días consenso unánime en la Cámara de Diputados de la provincia para poder avanzar, así que estamos muy contentos porque me parece que la provincia de Buenos Aires, como lo fue con la fertilidad asistida, podemos lograrlo si el Senado rápidamente lo convierte a la ley, en que tengamos un procedimiento ágil en la provincia de Buenos Aires, respetando el derecho de todos. ¿Esta ley, cuando se sancione, termina con la ilegalidad en la adopción? Muy buena la pregunta. Lamentablemente, cuando los procesos no son ágiles, y es tanta la ansiedad que tienen muchísimos padres que quieren serlo, basados en esta trascendente, digamos, sensación de brindar amor, de querer dar amor, y al no tener la respuesta por parte de un procedimiento ágil, es el mejor escenario para que Niscrupulosos le ofrezcan a esas parejas que quieren adoptar el camino de la ilegalidad. Por lo tanto, me parece que si tenemos un proceso ágil en la provincia de Buenos Aires, lo que vamos a lograr son dos consecuencias inmediatas. Primero, atender las necesidades de chicos que necesitan una familia. Y el segundo aspecto, se va a terminar con la ilegalidad, porque nadie se va a ver tentado de ir por un camino irregular, sabiendo que hay un procedimiento ágil, transparente, donde se respeta el derecho de todos. Más ponemos a la luz esta problemática, más es la demanda de la necesidad de avanzar en un tema tan trascendente, porque el tema central en esto, si bien es importantísimo a aquellos que quieren adoptar, el tema central es darle una respuesta rápida a muchísimos chicos que están necesitando de una ley que les concrete este derecho a tener una familia.